Se terminó, caen las hojas sin compasión Esa mañana que diluvió Llevaste tus cosas y entre ellas mi corazón Otro naufragio, otro fracaso irónico Cuando creía que la pasión No moriría ni un solo día Solo quiero saber Si todavía queda un poco de amor Si todavía existe alguna ilusión Si me estás olvidando o extrañando Solo quiero saber Si todavía queda un poco de amor Si todavía existe alguna ilusión De que te encuentre un día Y te vuelva a dar mi corazón Una canción Puede que calme un poco el dolor Un sentimiento sin botón y voz No va a acostumbrarme al desencanto entre los dos Culpa de nadie Culpa de nadie Soy un desastre en olvidar Es el sonido de tu andar Y me ausento por un momento Solo quiero saber Solo quiero saber Solo quiero saber Si todavía queda un poco de amor Si todavía existe alguna ilusión Si me estás olvidando o extrañando Solo quiero saber Si todavía queda un poco de amor Si todavía existe alguna ilusión Si todavía existe alguna ilusión De que te encuentre un día Y ahí te vuelva a dar mi corazón Esperanza Tengo un poco de esperanza Tengo un poco de esperanza Solo un poco no hace nada Vivo por esa esperanza Vivo por esa esperanza Vivo por esa esperanza Un poco de esperanza Solo quiero saber Si todavía queda un poco de amor Si todavía existe alguna ilusión Si me estás olvidando o extrañando Solo quiero saber Si todavía queda un poco de amor Si todavía existe alguna ilusión Si todavía queda un poco de amor Si todavía existe alguna ilusión De que te encuentre un día Y ahí te vuelva a dar mi corazón Esperanza Tengo un poco de esperanza Solo un poco no hace nada Vivo por esa esperanza Un poco de esperanza Esperanza Tengo un poco de esperanza Tengo un poco de esperanza Tengo un poco de esperanza